Muy buenas mi gente de YouTube. Sí, hoy tenía planificado subir otro video, pero no he tenido el tiempo que yo desearía. Así que hoy estaremos dibujando a Sonic de una forma relativamente fácil. Así que tomen asiento, busquen un cuaderno y vamos a dibujar. Lo primero que vamos a hacer es buscar, obviamente, un cuaderno y un lápiz. Vamos a dibujar este círculo de esta forma realmente fácil. Y estas dos líneas que estaremos dibujando serán para colocar los elementos del rostro. Si quieren que yo esté dibujando algún personaje en específico, comenten abajo en la cajita de comentarios y yo lo pondré en la lista de deseos. Pero hoy voy a estar dibujando a Sonic porque realmente dispongo de poco tiempo y quería subir contenido al canal. Así que tomé del canal en inglés este Sonic que tenía, que estaba bien padre y dije vamos a dibujarlo en el canal en español. Esta línea será el límite de los ojos. Aquí también será otro límite para los ojos. Y aquí vamos a iniciar a dibujar el ojo. Voy a iniciar con el ojo izquierdo. Vamos a hacerle esta figurita y aquí vamos a curvearlo un poco hacia arriba. Así. Y aquí conectamos. Ya con esto prácticamente tenemos el ojo o los ojos de nuestro erizo color azul. Si quieren que esté dibujando más personajes de Sonic, comenten abajo porque realmente soy muy fanático del erizo azul. Bien, algo re importante es esta parte aquí. Con cuidado vamos a ir dibujando. Esto ya parece una especie de antifaz de una máscara de ojos. Aquí le dibujamos el ojo. Esta parte será la zona de luz y vamos a colorear o a sombrear esto. Ahora el otro ojo será más pequeño porque Sonic no está de frente, sino que está en tres cuartos o está mirando de ladito, como quieran decirlo. Y le hacemos lo mismo aquí. Y rellenamos. Esto se ve muy, muy bien. Bien, ahora vamos a hacerle la parte del hocico o de la boca. Vamos a coger cuidadosamente esta parte y gracias al círculo que dibujamos solamente tenemos que conectar de esta forma. Así. Y la boca no tiene mucho sentido. Solamente es esta línea, bueno, esta cosita y esta rayita. Y ya tenemos la boca de nuestro erizo. Ahora sí, quiero que presten atención. En esta parte le voy a dibujar esta línea para tener todo simétrico. Vamos a dibujarle esta cosita aquí arriba. Que esto sería ya más o menos las cejas. Y esta aquí. Ahora, 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 ahora. Vamos a dibujar el cabello, por así decirlo, de nuestro erizo. Este punto aquí lo vamos a conectar de este extremo a este. De forma suave, sin afincar mucho el lápiz, porque si no equivocamos, podemos borrar de esta forma. Asimismo, ahí parece shadow. Pero bueno, aquí en el círculo aproximadamente conectamos de esta forma. Ya tenemos el primero. Vamos con el número dos. Que será más o menos aquí. Y vamos a conectarlo de esta forma. Y este lo vamos a conectar más o menos aquí. Sin tocar el círculo. Sin tocarlo. Y de aquí abajo. Más o menos debajo de donde termina el círculo. Y aquí conectamos. Y ya tenemos el cabello de Sonic. Solamente faltaría las orejas. Que esta va a quedar más pequeña. Por lo que le dije anteriormente. Por la pose en que está Sonic. Se la dibujamos. Y faltaría esta. Que va a tomar un poquito del círculo. El círculo es muy importante realmente dibujarlo. Si no lo dibujan, no va a quedar tan simétrico. Y de esta forma tenemos a nuestro erizo dibujado. De la forma más fácil de todo YouTube. Solamente aquí en tu canal. Dibujando con Rolando. Y como les digo. Tengo preparado algunos dibujos de Dragon Ball. Para los próximos videos. Pero no lo he hecho por la falta de tiempo. Y este es el resultado final de nuestro Sonic. Dibujado paso a paso con un simple lápiz. Así que chau chau. De verdad los quiero mucho. Y no hubo saludo porque este video fue express. Pero en el próximo sí habrá. Gracias.